¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, bote, la gloria! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, bote, la gloria! ¡No te entregas en tu amor y te vas a caer! ¡Ay, bote, la gloria! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te entregas en tu amor y te vas a caer! ¡No te entregas en tu amor y te vas a caer!